Música Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Tú imagínate también lo que sucedió Tú imagínate también lo que sucedió Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Cuentan que en la selva el amor hizo su agosto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Tú imagínate también lo que sucedió Tú imagínate también lo que sucedió Subía para allá, bajaba para acá Subía para allá, bajaba para acá Subía para allá, bajaba para acá Subía para acá, bajaba para allá O tengo gesto, o me estiro yo O tengo gesto, o me estiro yo Cuenta que en la selva el amor hizo su agosto Cuenta que en la selva el amor hizo su agosto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan eso ya no lo soporto Se imagínense, lo que sucedió Se imagínense, lo que sucedió Subía para allá, bajaba para acá 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 O tengo gesto, o me estiro yo O tengo gesto, o me estiro yo Y eso le pasó a la gata cuando estaba allá por el sexo Subía para allá, bajaba para acá Subía para allá, bajaba para acá Subía para allá, bajaba para allá Subía para allá, bajaba para allá Subía para acá, bajaba para allá O tengo gesto, o me estiro yo O tengo que ir tú, o me tiro yo, o tengo que ir tú